En rueda de prensa se anunció la séptima feria de vivienda que contará con dos inmobiliarias de la ciudad y tendrá costos accesibles para quienes desean comprar una casa y aprovechar el buen fin, pues iniciará del 14 al 16 de noviembre en el Auditorio Francisco Eduardo Tresguerras. Jesús Torres, vicepresidente nacional de la Comisión de Vivienda Coparmex, aseguró que con el cambio de sede la expectativa es más alta. Tenemos aproximadamente como 1.500 viviendas entre todos los que están ahí desarrollando, entre pequeñas y grandes, algunas que están en proceso de construcción, algunas que ya están terminadas. En otras ocasiones hemos vendido aproximadamente 100 viviendas en estos dos días. Ahora esperamos, la expectativa es mayor por dos cosas, hay dinero, es la feria, es diciembre y hay una calificación masiva, tanto de Infonavit como del FOBISTE también. Las personas que cuenten con un crédito FOBISTE podrán entrar en una rifa, mientras que quienes adquieran una casa con cualquier otro crédito se llevarán cocinas, pantallas o salas. Los créditos irán de 800 mil pesos para adelante, para empleados de gobierno federal. También tenemos todos los trabajadores, segundos créditos, primeros créditos, créditos tradicionales de Infonavit, que también estarán con nosotros. Se está haciendo una difusión muy importante ahora de Infonavit para que conozcan esta feria. Se está enviando correos electrónicos para las empresas, en donde se le está invitando a esta feria. El vicepresidente de la Comisión de Vivienda aclaró que no es necesario contar con un crédito de Infonavit o FOBISTE, pues para comprar en la feria existen opciones para todos los ciudadanos. Hay opciones que puede ser con banco, para mucha gente. Hay opciones, va a estar con nosotros IMUBI, el IMUBI que es el Instituto Municipal de Vivienda, que también para la gente más desprotegida tienen fondos perdidos, tienen viviendas en diferentes lugares. Hay un proceso, el proceso es aleatorio, el proceso es de inscripción, el proceso es un poquito más tardado, pero beneficia a mucha gente que no tiene mucha comprobación de ingresos. En la Cámara lo pilla Eusebio para Vianoticias, Ana Gaitán.